y ms night fs sean todos bienvenidos a otro vídeo otro episodio otra reacción más por mi canal de youtube este servidor de gms night para lo que no hay para lo que sí me conocen sean todos bienvenidos a mi canal nuevamente tenemos otra reacción chicos este jugador no es competitivo pero uno de mis amigos me dijo que le haga una reacción porque le parece que es muy bueno sí que juega en tablet creo por lo que estoy viendo en sus tóneos y en sus miniaturas en el vídeo y nada vamos a reaccionar a él a ver cómo que tal nos parece y para recordarles algo que porque una persona juegue en tablet no significa que no sea bueno significa que puede ver un poquito más que uno que juega en móvil puede ver un poquito más fácil y un poquito la movilidad quizás un poquito más rápido y lo de la sensitividad es mucho la diferencia pero para aprender en tablet se toma la misma cantidad no la misma cantidad de tiempo pero se toma la misma inteligencia si tú no sabes jugar en móvil y tratas de aprender el móvil te va a tomar un rato si no sabes jugar en tablet nunca has jugado en tablet y tratas de guardar tablet te va a coger un rato también solamente era para aclarar eso y vamos a enseñarles a el jugador que le voy a estar haciendo la reacción hoy y será a for a slaren se llama hoy lawrence no sé cómo se pronuncia su nombre pero si lo dije mal perdóneme compañero y nada vamos a elegir uno de sus vídeos no voy a elegir ningún vídeo que sea tan largo no que pase de 8 minutos nada que pase de 8 minutos le voy a estar haciendo reacción solamente porque tú sabes estamos haciendo reacciones acá y no necesitamos ver casi una partida completa que de partida completa viene siendo casi 30 minutos y para ver un vídeo de 15 que es ya mitad de partida para saberlo en vivo me entiende entonces vamos a elegir uno de sus vídeos y yo estaba leyendo los títulos y este dice de mozart es fan poji modo vídeo el vídeo más satisfe más satisfactorio de poji modo vamos a ver de qué se trata de ese vídeo y vamos a reaccionar vamos a elegir este ante eso que tenemos un poquito de alta y vamos a silenciarlo mientras nos ponemos esto es que pillamos procuramos de que tengamos la mejor calidad posible y vamos a agrandarlo así que nada muchachos gracias por todo el apoyo en mis últimos vídeos como siempre si ustedes no estuviéramos acá dejen su suculento like como siempre muchachos que eso me deja saber que estoy haciendo un buen trabajo y le seguimos trayendo más reacciones y más reacciones eso es gracias a ustedes que estamos acá y vamos a seguir creciendo con ayuda de ustedes vamos al flow parece que se trata de edición parece que se trata de edición vamos a ver vamos a ver ok 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 ya veo ya veo porque dice que el vídeo es bien satisfactorio y es por eso es por eso porque con un solo clic que tú te tomes otra persona rápido así eso imagínense imagínense le dan bastantes estrellas de estrellas es famosito muy rico dos al piso y se viene a flotar el último y para el lobby perro ojo ojo uy que manjar se acaba de dar ese man acá uy loco eso le quedó brutal eso le quedó brutal se tumba dos baja el otro lo dejó bien dado le pega un solo disparo sabiendo que estaba bien dado le pegó un solo disparo y uno abre a dobla y para matarse al último loco uno versus cuatro duro 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 de dónde es este man si alguien me puede decir juega en norteamérica ojo a la verga loco se va a editar eh edita muy bien loco y esa escopeta da como que muy duro loco eso le salió brutal eh eso le salió brutal me gustó eso ya parece que hasta ahí se acabó o dos soqueros loco fíjense esa es la tablet que yo quiero yo tengo una 12.9 pulgadas y yo quiero la más pequeña la que es 9.10 creo yo que es yo quiero esa tablet yo quiero esa tablet no quiero una de las nuevas pero las nuevas vienen contando 800 dólares y no estoy por gastar eso ahora quizás me venda esta por 500 dólares primero y cuando me paguen entonces ahí compro la que yo quiero que esa pequeñita loco es es una máquina para tú tenerla aquí jugar loco mira yo me compro ese yo vuelvo a tablet loco uso el teléfono nomás para para competitivo si es que no me retiro loco hubo lag ahí eh uno versus tres a escopeta limpia ojo ojo el primero sentado tiene paso por todos los lados Oh, loco Eso le quedó brutal Bro, del brutal que le quedó Esa jugada ahí, buenísima, que la hizo con la escopeta El man mete más El man es bueno Más con la escopeta Lo doblaron, como dice la oler Lo doblaron, quedó doblado el man Ave María Me gusta como juega Lo contable, me gusta Ojo, parece en salas O en scrims Se la hizo, loco Ok, ok Juega tres dedos Juega tres dedos Ya yo iba a decir, usted me juega dos dedos Juega dos dedos Pero yo jugaba Yo jugaba dos dedos en esa tablet que yo le estoy diciendo Cuando yo aprendí Cuando yo estaba aprendiendo Pero ya cuando aprendí Ya yo me sumaba a los cuatro, tres dedos en tablet Y así mismo me pasé cuando me pasé a celular, a teléfono Pero cuando vuelvo a tablet Papá, esos cuatro dedos, mira ahí Mi madre, no hay nadie que me pare Uno versus dos, ¿es cuál? Solo me dice acá Jaja, lo cinco Y loco, ahí lleva, ahí lleva Escopetazo todo el mundo, eh Buenísima, buenísima Ha quedado un solo, eh Delicioso, papo Loco, me gusta De la manera que edita, loco Creo que queda una fase más Oh Habla, habla, habla inglés solamente, loco, creo, eh No sé si habla otro idioma Si habla otro idioma, alguien que me diga, por favor Loco, Julián, muchísimas gracias, loco Julián fue el que me dijo a mí de este man ¿Tú sabes lo que está haciendo este man ahora? Que yo vuelvo a tablet Eso es lo que está haciendo este man Cuando vi a este man, eso es lo que está haciendo Que yo vuelva a tablet Y quizás lo haga, pero no ahora Ando enfocado en mis carros Entonces, por ahora Cuando termine eso de los carros Entonces ahí guardo un poquito de dinero Y quizás me compraré una tablet De esa pequeña que yo quiero Pero nada, muchachos Ahí está mi reacción A este man De 4Ace Lawrence Espero que les haya gustado, muchachos Hasta aquí va a llegar este video El man es bastante bueno Como ven El video fue satisfactorio Como él mismo lo dijo Qué lástima Que el video apenas tiene 6 mil views Ese video le tomó a él bastante tiempo Me imagino que amor le puso ese video Para tener solamente 6 mil views Pero miren Que creo que después de ese video Él creció Porque ahora es de 22 31 29 Cada que coge por video Y eso es Eso es bastante Lo que ha crecido Así que nada chicos Hasta ahí Esta reacción por hoy Muchísimas gracias por todo el apoyo Dejen su suculento like Si les gustó Nos veremos en la próxima Se me cuida mucho Y que mi Dios me los bendiga Bye